¡Gente de la Gamer Teca! ¡Bienvenidos a otro episodio de BIOCHO-CHI! 5 7 4 4 Ahora sí vamos a ver cómo follan, ¿no? Estaba diciendo a ese güey que follan allá arriba Tantos inocentes Tus manos están manchadas con su sangre Sé bien lo que es esta venganza ¿Cómo pagaremos nuestros pecados? Pero ahora debemos dejar todo esto de lado Tenemos trabajo pendiente ¿Cómo hijos no? ¿Cómo hijos no? Estamos de este lado en el despacho de... ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Nada más le estoy preguntando ¿Cómo chingados está? ¡No mames! ¡Balas por todos lados! ¡Balas por todos lados! ¿Qué hacemos? ¿No hay como que un superpoder? ¡Órale, putos! ¡Hijos pendejos! Eh... No mames ¿Por qué no tengo balas? Vamos a agarrar esto Claro que sí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Necesito botiquines de amadres, eh Perforante, listo, vámonos acá Utilizamos la perforante Y le damos en su madre a esta chingaderita ¡Listo! Utilizamos otra perforante ¡Ay! ¡Qué pendejo está esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! Eh... Perforante, más perforante Claro que sí ¡Listo! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¡Puta madre! ¡Puta torreta, pedorra! Como grita mi cuate, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Cabrona! ¡Ya! ¡No me vas a matar tú! ¡No me vas a matar tú! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Puta madre esa chingadera! ¡Esta chingadera! Perdón Sé que estoy gritando mucho ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Pues ya que me maten! Pero antes... Antes voy a matar a esta perra ¡Ah! ¡Qué putazos tan chingones están dando a la perra! ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Dónde estás? Ya nadie te retas... Pedorras Otra vez cero botiquines ¡Qué vergüenza contigo, Fede Lobo! ¡Ah! 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 ¿Viste cómo me estaba... Se estaba escondiendo la pinche torretita? Bueno, prosigamos ¿Ya se fue la torretita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, está tan muerto Que se hundió en el suelo ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Tienes poca salud, pero mucho dinero Compran unos botiquines En una máquina expendedora ¿Pues cómo? ¡Ah! ¿Aquí hay? Sí es cierto, güey, sí es cierto Esos pobres diablos Vienen a Rapture creyendo que van a convertirse en magnates de la industria Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el bate Menudo tinglado me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas un cadre y un tazón de su... ¡Oh! ¡Oh! Compuesto empiezo a coger fuerza Los efectos de la sugestión mental han desaparecido Pero seguro que habrá efectos secundarios ¿Como qué? ¿Como qué, mamacita? ¿El lote 192 ha producido efectos secundarios? ¿Tus plasmidos se han vuelto inestables? ¿Y de momento no puedes elegir cuál llevas equipado? ¡O tu madre! ¿Piel eléctrica 2? ¿Cuando dijimos que piel eléctrica era el último en mejoras eléctricas? ¡Su pinche madre que sí! ¿La comunidad de estudioso? ¿El pedido furtivo? ¿Descarga estática? ¡Órale! ¿Y ahora de seguridad, entonces? El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plástico Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de... ¡Hasta madre! Bien Ahora localiza el laboratorio de Sochón en Arcemi Swing Seguro que aquí muera más de hasta los 190 años Mira, Rafa y Invernal ¡Cállese perro! ¡Tamad! ¡Abre la puerta, Sidney! Yo soy Sidney ¡Dos de tu cagaña no son que perder! ¡Necesito botiquines, oigan! Por aquí escuché una... ¡Te buscan los de tu cagaña! ¡Yo! ¡Yo! Yo solo busco un poco de amor El blanco ya está congelado ¡Ja, ja! ¡Qué pedo! Bueno, prosigamos Está cerrado Encuentro en el terminal de salud ¡Ya sé! Muñeco de tiro ¿Qué pasó, muñecote, no? Mira, voy a poner uno allí ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Viejos pendejos! Mira, se están peleando con una pinche fantasma Pinches idiotengues, ¿no? Y todavía se ríe el imbécil Se ríe decir ¡Ah, no vamos a ser un pinche muñeco! ¡Qué pedo conmigo! Me falta salvar una niña Comprar objetos Botiquín ¡A lo idiota! ¡Órale! Sale, no quiero gastar muchos botiquines Y todavía me falta una Little Sister Pero no estoy en condiciones ¡Uh! ¿Electrorayo 3? ¡Ah! Hay más electrorayos Fíjate, debí haber comprado Todo el Electrorayo 3 Y todos esos pedos Pero nunca compré más Bueno, persiguemos por aquí Claro que sí ¡Ah! ¡Pobre morra! ¡Pobre, ayúdala! ¡Ah! ¡Pobrecita! Persiguemos por aquí Claro que sí ¡Vámonos! ¿Qué tal? Pinche Big Daddy Ahorita va a salir una morra ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tamadre! Enfurecer Mames, ya Creo que me tienen que matar ¿Verdad? Para... Para que se resetea esa madre ¡Ah, estoy pedo! ¡Prosigamos por aquí! ¡Hasta acá! ¡Madre, madre! Bueno, prosigamos Mientras Ya saben que cada vez Que cambia de escenario Que se salve el juego Les voy platicando Que Tengo un canal Nuevo de YouTube Para los que no sabían Está en la parte de la descripción Ahí para que se vayan suscribiendo En cuanto termine La campaña de Bioshock Ya empiezo a darle A ese bonito Y hermoso canal ¿Ok? Vayanse suscribiendo Ya Ya somos unos cuantos miles Esperamos que Con el paso de tiempo Seamos unos cuantos millones Y así Y así A lo paso del tiempo Claro que sí Como hijos No Dice Funeralia económica Sí, su pinche madre Dice Bioshock Olympus Heights Claro que sí Como no Sí Sí, 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 sí Enfurecer Tengo enfurecer Partida guardada Vámonos con incineración Número 3 Lo bueno que me ponen Plasmidos cabrones De los cabrones Y de los chingones Ah, me está todo destruido aquí Qué pedo ¿Qué es esto? Ok Que jonde al margenaje Vamos a chinguernos Un botiquín No seas tortuga Señor No seas tortuga Señor Pompas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya me voy Ya me voy No, 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 no Yo no te pienso hacer daño Es hora de algo sabroso Cállate algo sabroso Ah, pobrecito Órale Toma algo sabroso Como dijo tu compa Ya se murió tu compa Ya se murió Hipnotizar a Big Daddy Número 2 No estás hipnotizamos a ese pendejo No se puede hipnotizar Porque está a cargo de una niña Bueno, ni pedo Vámonos Con 2 dólares Y vámonos Por acá Ah, sí me está siguiendo El Big Daddy Ok Vamos con la Little Sister también Qué chingón Qué chingón Vámonos por acá Big Daddy Qué pedo Big Daddy ¿Dónde estás, cabrón? ¡Oh, mames! Número de insectos Número 3 Ah, mira ¿Qué es esto? Oh Dólares Ah Vamos a ir por los pinches dólares Muchas gracias, Big Daddy Eres a toda madre Ay, cabrón Aquí tenemos una cámara ¡Oh! ¡Qué pedo, pinche Big Daddy! Éramos cuates Chinga tu madre Big Daddy Está bueno, está bueno Así ya sé quién chingados es mi cuate Y quién no ¡Oh! Telequinesis ¿No hay telequinesis 2? ¿Y esas madres? Ahora soy muy telequinético Mira el agüita sucia Por si llegamos por acá Claro que sí Sí, sí, sí Sí, sí Pero güey ¿Qué tal si me avientas unos desmadres? Vamos a tomarle foto a este pendejo Mira, hasta posando el cabrón ¡Ah! ¿Cómo que ve? ¡Splicer Nitro! Bueno, con este güey sí me sirve la telequinesis Pero ahorita el güey no me está atacando Entonces me conviene que no me ataque Por eso llegamos por acá ¡Ah! ¡Su puta madre! Puto Big Daddy de mierda Trampa ciclón ¿Qué es esto? Madre, sube, sube, cabrón, sube Sube, que sube, sube Sube, pelayo, sube ¿Alguien se acuerda de sube, pelayo, sube? A ver, cabrón, te voy a piratear, eh ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! Consume, consume, consume punch Chingue su madre, chingue su madre Consume punch Consume, consume, consume punch Vamos por acá, vámonos por acá Vámonos por acá Y luego, y luego, ¿pa' dónde? Y luego, ¿pa' dónde? ¡Ay, puta madre! A ver, aquí Es pa' abajo Necesito una pa' abajo ¡Esta! ¡Listo, cabrón! Las cámaras pirateadas ahora son tus perras Así decía Ja, ja, ja Enemigo estúpido ¡Órale, cabrones! ¡Órale! ¡Órale, cabrones! ¡Ay, pobrecito, velos! Ahorita ese güey está gritando ¡Cámara, ya, güey! Vamos a poner una trapa ciclón ahí ¡Oh! 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 ¿Ahora cuál tengo? ¡Diana de seguridad! Ok Eh, más chicos Valius Jeringa de ovo Vamos a piratear Automático Mames Pinches jeringas de ovo Cuestan bien caras Vámonos por aquí A ver, necesito otra de esta ¿Ahora de esta? ¡Tururutututú! Consume El consume El consume ¡Panchi! Conchuknaido Conchuknaido ¡Consume ¡Panchi! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Y ahora me voy a morir! ¡Ah! Vamos a piratear de nuevo Consume 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 ¡Panchi! Le copié a Dross Cuando inventé yo esa canción Yo la inventé Y la cagué La cagué La cagué otra vez No hay pedo 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 Porque yo soy cabrón Yo soy cabrón Yo soy muy cabrón Eh, por acá Oh, yo iba a quitar esa ¡Qué pendejo! Necesito una que esté acostadita Esta mera Necesito una que vaya para abajo Esta mera ¡Ay cabrón! ¡Ja! 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 ¡Listo! ¡Qué pedo perras! ¡Ja! 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 ¡Niño pendejo! Ahorita vas a ver cabrón Cómo te van a caer Cómo te va a caer La poli Vámonos ya ¡Ah! No plastic Plasmido Rafael Invernal Número 3 Vámonos por acá Creo que en estos momentos No me conviene pelear Y es que sinceramente Me está gustando mucho Esta onda de que Me estén cambiando Los plasmidos ¡Uh! Piratear de nuevo ¡Consome! ¡Consome! ¡El Consome Punchy! El Consome me da valor El Consome me da valor El Consome claro que sí El Consome El Consome El Consome Punchy ¡Qué pendejo! Vamos por acá Y luego por acá Y luego aquí ¡Y listo! ¡Vamos! Alarmas, alarmas Por todas partes Alarmas por todas partes ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué piso! ¡Mira! ¡Voy a tomar este! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué pinche rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Por fin eres libre Las drogas de Suchon Ya no deberían ejercer Ningún dominio sobre ti Coge la batisfera A Point Prometheus ¡Es hora de saldar cuentas! ¡Es hora de saldar cuentas! ¡Cómo no! ¡El objetivo! ¡Dirígete a Point Prometheus! ¡Para acabar con este hijo De la chingada! ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga de ahí Hijo de perra ¿Sabes qué voy a hacer? Va a hacer esto ¡Listo! ¡Vámonos ya! ¡Ya me estoy yendo! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Sí, muy cabrón! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Viejos pendejos! ¡Vámonos! 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 ¡Listo, listo! ¡Tenemos aquí pendejos Que están cayendo en la trampa! ¡Vamos a comprar un coca de más cosas! ¡Vamos a comprar botiquines! ¡Vamos a comprar jeringas! ¡Y vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Tengo muchas trampas Tengo muchas trampas Y muchas cosas Pero por el momento ¡Me vale verga! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¿Matamos al último Big Daddy? Yo creo que no No es necesario Ya vámonos ya O tal vez nos pueden dar un trofeo ¡Me valen más de los trofeos! Por el momento ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir, gente! ¡Déjenme vivir! ¡Déjenme vivir! ¡Tui-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Tui-ti-ti-ti-ti! ¡Vámonos! ¿Por qué no corre más este cabrón? ¡Yii! Tenemos una visión ¡Ya se murió el puenejo! ¡Vámonos para acá! ¡Pontón del ascensor! ¡Vámonos! Pero no lo apuestes todo por la madraza ¿Me han traicionado antes? No sé si me entiendes Date prisa en llegar a Point Prometheus Lo hablaremos como geniscibilidad Tú, yo, la superestructura de un submarino Y falsar ante el que puedas conceder Ya cállate, perro Cállate Me estás diciendo eso porque me tienes miedo, cabrón Me tienes miedo Yo sé cuando una persona está hablando con voz de puto Y tú estás hablando con voz de puto Mi querido hermano Eso significa que tienes miedo Que te estás cagando Te estás cagando Point Prometheus Vamos a matar a este maldito perro llamado Atlas Mientras tanto, como cada transición de movimientos Te cuento que tengo un nuevo canal Claro que sí Yo sé que te lo repito un chingo Pero vale la pena, vale la pena consultarlo Está en la parte de la descripción Ve y suscríbete Porque se vienen cosas chingonas así de las cabronas En ese bonito canal Ok, dice Point Prometheus Odontología Paintless Dental Estamos aquí donde más le duele Madre mía ¿A ustedes les gusta el dentista? Yo sí le tengo mierda a esa madre Y yo sí le tengo mierda a esa madre Bueno, vamos a proseguir Metro de Rapture Point Prometheus O Prometheus Madre mía Madre mía Vamos a darle un café Claro que sí Y voy a ir con este Hipnotizar a Big Daddy Claro que sí Me va a servir un chingo Encuentra a Fontaine Vamos, vamos, vamos ¿Cómo chingados? No Ay cabrón Vamos a registrar estos caguncitos Claro que sí Ya los registramos Nos vamos a hacer unos pendejos Usando el teléfono Ja, ja, ja Qué divertido Ahora sí Vámonos ¿Cómo le hago? Para detener a esta madre Ah, ya sé cómo Ahora sí, vámonos Ja, ja, ja Pinche Fontaine Hijo de la chingada Tengo a ese capullo Justo detrás No quiero ni verlo caminar Ok Vamos a utilizar esto Fíjate cómo me ha servido Esta madre Ah Listo Tenemos munición perforante Con eso basta Ya no tengo munición perforante Entonces vámonos Con las balas perforantes Madre mía Pinche torretes Están cabronas Vámonos Vámonos por aquí Vámonos pinche Fontaine Última oportunidad Chico Date media vuelta Ahora Yo os dejaré Este tuburio A ti Y a Frau Kraut Si Sigue adelante Y Raptor Se convertirá En una pecera En una pecera La pecera Del amor Si es en una pecera Del amor No hay pedo Menor retroceso De la ametralladora Frecuencia de tiro Este me late Vámonos Tenemos el Vita Cámara Mierda Lo has dejado escapar Necesito un momento Para pensar Claro No hay problema Encuentra un Big Daddy Y registra su cuerpo Te sugeriría Que buscara Su acuerdo Nuevo objetivo Registra el cadáver De un Big Daddy Y todos aquí Están despiertos De seguro Todos aquí Están vivos Ah Aquí está El Big Daddy Muerto Ok ¿Ves el sistema De control del traje? Muy bien Cógelo Ese es el primer paso Para convertirte En uno de esos Asquerosos Big Daddy La única forma De cruzar esa puerta Por la que se ha metido Fontaine Es hacer que te la abra Una pequeña Y únicamente Confiarán en ti Si tienes el aspecto De uno de esos Enormes brutos Apectosos E incluso suena Si hueles Igual que ellos Entonces Pues parece que Jugar el Bioshock 2 ¿No? Si quieres ser un Big Daddy Que buena broma Me acabo de echar Yo soy muy gracioso Gente Yo soy muy gracioso Vámonos por acá Por acá Por acá Por acá No tenemos nada Aquí tenemos esta Vámonos Por acá Por acá Listo Y esta la ponemos aquí Y esta aquí Y esta aquí Y esta aquí Y esta aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí Estas botas? Deberían estar En escoltas blindadas P.S.A. No importa Cógelas Cógelas Nuevo tónico Nuevo tónico Cuando te quedas quieto Te vuelves invisible Necesito más Necesito más Necesito más Adam Para comprar Todas estas madres Hija de la chingada ¿Dónde te fuiste? Estudioso 2 Dale donde más les duele Y dale duro Ok Hijo de su madre Casco blindado Ropecráneos 2 Estudioso Ah Estudioso 2 Órale ¿Dónde estás Perra? ¿Dónde estás Hija de la chingada? Ay Pobrecita Vieja Bueno Vamos a seguirle Eh Eh Güey ¿Cómo cruje? ¿Cómo cruje? La 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 maderita ¿No? ¿Cómo cruje? ¿Cómo cruje? Prosigamos por acá Tengo 128 dólares Nada más Cada vez que mato Un Big Daddy Me dan un chingo De dineros Entonces Puede ser que me anime A matar A estos hijos de perra Porque aquí hay tres Tres Big Daddies ¿A dónde piéntate? ¿Eres tú quien se llevó A mi tecón? ¡No los hacía! Con un cuento de hadas ¡No los hacía! 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 Ya cabrón También te ayudé Wey No fue como que no te ayudara Hijo de la chingada ¿Qué es eso? Madre mía ¡Uh! ¿Qué pedo wey Con todo esto cabrón? ¿A dónde crees que vas? Tienes que convertirte en un Big Daddy Antes de poder atraer a las pequeñas Está bien, está bien Hay tres cosas que odio en la historia Críamos a las pequeñas Para que se les quedara grabado al viento Las feromonas Pero esto no es como volarte a una cárcel Necesitarás tres aplicaciones de tus triletes Entonces, atraerás a las pequeñas Como la creen a las moscas Tendrás que reunir tres feromonas Para despedir el mismo olor asqueroso Que un Big Daddy Y por qué no hicieron eso antes Los pinches habitantes de Raptor Podrían haber hecho eso Y ya no necesitaban derrotar a los Big Daddies Como chingas, señora Como chingas Toda culiada la morra ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, gracias Chingón, chingón A toda madre A toda madre Ok, vamos con esta hija de puta Que me mató Si, cabrón Si, lo que digas Pinche pendejo Cuando Ryan ocupa este lugar Aquí es donde construyen sus clientes Hoy No es Franker Consigue la vida Debería Oh, mami Está muy cabrón este pedo Donde quiera Putos enemigos Oh, mami No le di Ya, cabrón Ya, ya, ya Puta madre Madre, que alarma abrí Ya, ya, cabrón Ya Huevo, ya tengo un traje El traje de Big Daddy Propusió un 25 de resistencia A todo tipo de daño Algo me dice que vas a necesitarlo El casco Ok El pinche casco ¿Qué es esto? Oh, no puedo pasar ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? No me está dejando pasar No importa A ver, ¿qué es esto? No es nada A ver, ¿qué es esto? Napa Napa, ¿no? El enemigo de Goku Bueno, gente Hasta aquí vamos a dejarlo En este episodio De Bioshock El juego Resultó ser bastante largo Entonces Yo les había dicho Que dos capítulos máximo Pero ahorita Ya está Así a lo cabrón De los cabrones Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí, gente Y esperamos que en el próximo capítulo Estemos más cerca del final Nos vemos Muchísimas gracias, gente Bye